¿Qué tal amigos? Soy Marinelis Tremamugno y desde Roma les tengo un contacto especial con Monseñor Octavio Ruiz Arenas, quien es el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y es especial porque será parte de la comitiva que acompañará al Papa Francisco en este especial viaje para Colombia. Es el tercer Papa que visita Colombia. Monseñor, cuéntenos un poco cómo van los preparativos y esas cuatro ciudades que va a visitar el Papa Francisco en cinco días a partir del próximo 6 de septiembre. Bien, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes. En realidad este viaje del Papa es un viaje muy especial porque quiere acercarse a Colombia, un país que él conoce bastante bien, ha estado en distintas ocasiones y es el tercer Papa que va a Colombia. La primera visita fue del Papa Pablo VI en el año 1968, luego el Papa Juan Pablo II en 1986 y ahora el Papa Francisco que quiere animar a todos los colombianos para que sigamos luchando por la paz, para que logremos la reconciliación, para que podamos reavivar nuestra fe como cristianos. Es una visita eminentemente pastoral, apostólica. Es una muy importante esa visita que ha venido preparándose de una manera muy consciente en Colombia. Incluso en estos últimos días que anteceden a la visita del Papa, se está realizando una novena en las familias y en las parroquias para recordar los grandes valores que surgen del Evangelio. Y yo creo que es una visita que va a llegar al corazón de todos los cristianos, sobre todo porque el Papa representa una figura nueva, fresca del papado, de cercanía, de cambio, de invitar a todos a que salgamos a buscar solución a tantos desafíos que nos presenta la sociedad de hoy. Bien, son cuatro ciudades, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Cuéntenos los temas que se van a tratar en cada ciudad y cuáles pudieran ser esos temas también un poco difíciles que pueda afrontar el Papa Francisco. Bueno, Bogotá, pues sabemos, será la visita, llamémosla así, institucional, pero al mismo tiempo el gran encuentro con el pueblo colombiano en el Parque Simón Bolívar. Y allí la temática fundamental será la vida, todo lo que representa el valor de la vida, la dignidad misma de la vida humana, la idea misma de la familia, del matrimonio, etc. Por otra parte, en Villavicencio, que es una ciudad cercana a Bogotá y donde yo tuve el honor de ser el primer arzobispo, el Papa va a tener muchos actos importantes. Por un lado, Villavicencio es la puerta de la Amazonia y, lógicamente, es el momento en el que el Papa nos recordará el respeto a la creación, siguiendo su encíclica laudato, sí, pero será también el momento de un llamado a la reconsideración nacional, en donde tendrá un encuentro con víctimas y victimarios y beatificará a dos religiosos que murieron a causa de la violencia que ha azotado al país. Por otra parte, la visita a Medellín, podríamos decir, sería una visita ya un poco más de tipo eclesial, porque va a ser el encuentro con sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, teniendo en cuenta que Medellín es una ciudad que se ha caracterizado por tener una vida cristiana muy fuerte, ha sido un manantial de vocaciones, y por eso una de las temáticas fundamentales será reflexionar sobre la vocación de todo cristiano. Y, por último, la visita a Cartagena será el encuentro con las periferias. El Papa estará en uno de los barrios más pobres de Colombia y de la ciudad de Cartagena, visitará en concreto a una familia. Por otra parte, será el momento de reflexionar sobre la dignidad humana, el respeto que debe haber entre todos nosotros. Y, por otra parte, recordar que allí vivió San Pedro Claver, que fue el esclavo de los esclavos, y que dedicó su vida a tratar de dignificar a estas personas que habían perdido por completo su libertad. En estas visitas sabemos que Venezuela va a tener una presencia inevitable por estar tan cerca de Colombia, con parte en la frontera, y conocemos la situación del país. Se ha hablado de una posibilidad de encuentro entre los obispos venezolanos y el Papa. Sabemos que ya los obispos van a visitar parte del recorrido del Papa. Nos podría comentar en qué momento del viaje pudiera darse esta visita, si ya está confirmada. ¿Qué nos puede contar sobre Venezuela? Bueno, seguramente sabemos que una comitiva de obispos de Venezuela estará presente allí durante la visita del Papa, muy probablemente en Bogotá, porque en Bogotá se va a celebrar el encuentro, no solamente con los obispos de Colombia, sino después con la representación de todos los obispos de América Latina. Y yo creo que será el momento en el que el Papa pueda hablar directamente sobre la realidad latinoamericana, y en concreto de Venezuela, y por el cariño que él tiene al pueblo venezolano, por lo que él ha tratado de hacer para crear un puente de diálogo, muy probablemente de una palabra de ánimo y de acompañamiento al Episcopado venezolano. La Iglesia colombiana está muy activa, ayudando a los venezolanos que están llegando en masa a Colombia, ¿qué nos puede contar de esta iniciativa que está teniendo la Iglesia colombiana, sobre todo en la zona de Cúcuta? También en Bogotá sabemos que hay algunas iniciativas. Bueno, sin duda alguna, ya desde hace varios meses, el obispo de Cúcuta ha impulsado a través de la Pastoral Social muchos programas de ayuda para todos estos inmigrantes, dada la situación en que se encuentran. Lógicamente esto ha creado una problemática social muy grave, pero que afortunadamente ha habido una respuesta muy generosa, no solamente en Cúcuta, sino en las ciudades vecinas, y es muy preocupante para todos nosotros el ver lo que está sucediendo a estos hermanos de Venezuela, y de ahí ese deseo de solidaridad y de generosidad que ha despertado esa situación, para tratar de alguna u otra manera ayudar a estos hermanos que están sufriendo de manera increíble, que han tenido que abandonar su patria, dadas las condiciones políticas que se están presentando. Y otro tema difícil que seguramente afrontará el Papa, aunque su visita es pastoral, es el tema de las FARC, de estos acuerdos de paz que están todavía en proceso de implementación. ¿Cómo se encuentra el país en este momento que está por llegar el Papa? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que subrayar que todo el país quiere la paz, independientemente del tratado que se haya firmado. Muchos lo critican porque consideran que ha sido excesiva la generosidad del Estado frente a las FARC, y al mismo tiempo muchas víctimas se sienten burladas. De tal manera que hay que tener en cuenta, todos queremos la paz, algunos dicen, sí, busquémosla, pero hay que mejorar estos acuerdos. Pero lo fundamental es esto, que no basta con que se firmen unos acuerdos. Lo importante es que el país tome conciencia de que tiene que cambiar, de que sigue habiendo injusticia, que hay grande corrupción, que la riqueza está mal distribuida, que el empobrecimiento de tantas personas es muy grande, el abandono de nuestros campesinos, etc. el campo mismo de la educación. De tal manera que si no buscamos soluciones a las causas de la violencia, por más de que firmemos documentos, no se llegará a una paz verdadera. Una violencia que también afecta a México, en este caso. Un mensaje para cerrar para los mexicanos. Gracias. Usted como secretario del Consejo de la Promoción de la Nueva Evangelización, ¿cómo afrontar este problema de la violencia, desde el punto de vista de la religión? Bueno, sin duda alguna, sabemos que desafortunada México está viviendo una situación similar a la que vivió Colombia en los años 80 y 90 a causa del narcotráfico. y por eso la lucha que ha hecho Colombia, que ha sido muy grande, pues hay que continuarla en todo el continente latinoamericano. Pero el problema grave es que mientras siga habiendo demanda de droga de parte de otros países, pues lógicamente eso crea la avidez de aquellos que ven la oportunidad de un dinero fácil. Hay que pedirle al Señor que convierta nuestros corazones para que no nos dejemos llevar por el materialismo, de buscar únicamente nuestros propios intereses, olvidando que, sobre todo con el tema del narcotráfico, estamos atentando contra la vida, sobre todo de tantos jóvenes que quizá están desorientados y buscan de alguna u otra manera salir adelante y la droga los arruina por completo. También que pidamosle al Señor que no caigan en esa tentación y que luchen con gran fuerza para erradicar ese cáncer, como se les ha llamado, a esta situación del narcotráfico. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Bien, amigos, esto es Yo Influyo desde Roma.